MAMBO Para bailar viene el MAMBO Que bueno tu baila el MAMBO Para bailar viene el MAMBO En la barandilla bailan el MAMBO Para bailar viene el MAMBO A la ciranobosa mi MAMBO Para bailar viene el MAMBO MAMBO, MAMBO, que rico el MAMBO Para bailar viene el MAMBO A bailar el MAMBO muy bueno el MAMBO Suena lo negra Se produce el MAMBO Un placer ve el MAMBO La ciranobosa mi keico Que se produce el MAMBO Que bueno tu почему el MAMBO Tú bailas, mambo, para bailar en el mambo Olero, 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 pidiendo mambo Para bailar en el mambo, qué rico y bueno mi mambo Tú bailas en el mambo, mambo, qué bueno en el mambo ¡Gracias!